Así como el gobernador de la provincia planteó que en Catamarca rige el Estado de Derecho, la Constitución, los permisos que puede llegar a tener una empresa, también hay una ordenanza que ha sido declarada inconstitucional, cuya decisión final está en manos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, también se ha planteado que en Catamarca no existen instituciones, eso lo hemos planteado, a través de las cuales se pueda canalizar la participación ciudadana en lo que refiere al impacto ambiental respecto a las actividades mineras, por sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso es de materia obligatoria en las provincias, de modo que, a mi modesto de entender, en Catamarca todavía hay instituciones que están faltando, yo creo que no hay que tener miedo al debate, me parece que la participación ciudadana no se puede llevar a cabo a través de barricadas ni bombas Molotov, por supuesto que la gente tiene derecho a manifestarse, pero eso, por supuesto, los episodios de violencia son completamente inaceptables. Y agregar, bueno, en la sintonía con lo que plantea el diputado Víctor Luna, que nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se endigue ningún tipo de responsabilidad a nuestra organización política, ni a los funcionarios, ni al intendente de la ciudad de Andalgalá. Acá lo que ha hecho una facción del PJ es atribuir responsabilidades y generar una grieta, lo cual es completamente, a mi modo de ver, malintencionado, y lo hemos dicho aquí, que nosotros, lejos de creer que haya que profundizar algún tipo de grieta por la partidización de la situación que se ha presentado, hay que hacer actuar a la justicia, la verdad que yo, en lo particular, no entiendo cuál es la razón de que ni siquiera estuvo presente la policía ese día, pero bueno, acá se planteó que no se quería reprimir, nadie de nosotros ha pedido represión, se ha planteado por ahí que estábamos incómodos porque no había habido represión, lo desmiento completamente, nadie quiere represión, sí queremos que la justicia actúe para que a través de las responsabilidades individuales por la comisión de delitos, se pueda tirar de la punta del ovillo para saber quiénes son los que están promoviendo la violencia en la ciudad de Andalgalá. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador en cuanto a estos temas? Mire, lo ha planteado el presidente de Bloque, nosotros hemos coincidido solamente respecto del repudio de la violencia en los hechos ocurridos, no así en lo que refiere a las atribuciones de responsabilidades políticas, a ver, está claro que acá consideran, y para mí es realmente una falacia, en donde se automáticamente, porque el intendente había dicho que iba a poner el cuerpo en no sé qué cuestión, eso amerita la generación de violencia, la verdad que eso nosotros lo rechazamos de manera contundente, además acá hay principios elementales, hay cuestiones que tienen que ver con la relación de causalidad. Las declaraciones del intendente no son causas suficientes para la generación de ningún tipo de violencia. Entonces nosotros no podemos permitir que quienes gobiernan la provincia de Catamarca, frente a una situación como esta, quieran tirar la pelota para la Unión Cívica Radical. Acá lo que hay son responsabilidades de quienes corresponden, del Ministerio Público, de la Policía de la provincia de Catamarca, que es el brazo ejecutor del gobierno que encabeza Raúl Jalil. La Policía de Catamarca La Policía de Catamarca La Policía de Catamarca La Policía de Catamarca